Un saludo muy cordial a la comunidad salesiana. Mi nombre es Margarita Cornejo, soy asesora educativa de la Zona 9. Represento a la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito. Mi misión es fortalecer a la institución y acompañarle en los procesos en este plan educativo en el marco de la pandemia. Muchísimas gracias por escucharme.